Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos una edición especial del unboxing Y sí, ya se convirtió en una tradición, ustedes me lo piden Cada año estoy tratando de hacerlo Porque, sí, yo me acuerdo La primera vez que hice como este unboxing de los regalos que me dieron Yo les decía, güey, es que no estoy acostumbrado a que me den regalos O sea, te los dan de chavito, ¿no? Invitabas a tus fiestas, a tus amigos, a tu casa O en algún salón de fiestas y se daba Y todo el mundo llegaba con regalo, ¿no? Pero ya es grande, pues, entre que te valen más madres Y que la economía, pues, no da, cabrón Pues yo he ido a muchas fiestas también sin regalo O iba Ya trato de tener por lo menos un detallito Porque tampoco importa tanto el presupuesto Sino el detalle, la intención, bla, bla, bla Y, pues, este año no podía ser la excepción Ya ni sé, güey Qué bueno que no se ha fijado ¿Cuándo me dieron más regalos? El año pasado ¿Tú crees? Ponle tú que igual Pero vamos a ver Algunos son muy evidentes, ¿no? Como, güey, ves esto No manches Si alguno no lo conoce Ya se los he presentado varias veces Rob The Original Es el cartel que me hizo Lo del Will Smith Y hace unas cosas brutales Dibuja O sea, en cualquier superficie Con cualquier material Hace arte Y hasta guapo me hizo ver Hizo este lienzo Y me dijo que ese mismo día Lo hizo Desde Arizona Desde Arizona venía Rob y su esposa Lindísimos Los quiero un chingo Y fueron a compartir A pasársela bien Y me llevó este detalle Que bueno, nada más en la transportada, ¿no? Todo es así Peligro constante Para que no se den la torre Y todavía Digo, obviamente no está fresco Pero ahí se ven las pinceladas de Rob Rob The Original ¿Qué hubo? Cuando estén más viejito Voy a decir Yo tengo un Rob The Original Porque quieras que no Si se cotiza, George ¿Por qué? Porque todo lo destroza O sea, muchas de las cosas que hace Las deshace, ¿no? En la sal En los cortes de cabello O en el pecho No, pues vale madres Pero pocas cosas quedan así Como para la posteridad Este me lo regaló El buen Horacio Sánchez A ver, vamos a ver Mira, qué chulada Wow, güey No manches Está bien padre Justo me mandó un mensaje Horacio hace poquito Me dijo Güey Me esmeré en conseguirla Le pregunté a tu mujer Según yo no la tienes Y sí, a ti no No la tengo, güey Sí está bien chula De bonita Está bien chingona No la había visto esta, ¿eh? Nada más por no dejar ¿No? No sea que no me vaya a quedar Mira, Horacio ¿Eh? Chingona Muchas gracias, güey Alex, Montiel Felicidades en tu cumpleaños Esperemos Te la pases esta noche Muy bien Aquí con nuestra compañía También vamos a estar aquí Te traje un regalito Que te hice Y pues espero te guste Híjole Canalito que te puedo decir Happy birthday to you Uno más de los que te queremos un chorro Estamos aquí presentes a festejarte Siempre pues es padrísimo Podernos juntar para ello Y bueno, siempre tus fiestas Tus festejos son increíbles Así que bueno, no podía faltar Y muchas felicidades Sabes que te quiero mucho Hola, Alex Feliz cumpleaños Sigues envejeciendo Pero bueno, es inevitable Así que aquí estamos Festejando tu vejez Te mando besos Te quiero, de verdad I love you Happy, happy, happy birthday Mi querido escorpión Feliz cumpleaños Te deseamos todo lo mejor Hola, qué tal Buenas noches Tú sabes quién es Alex Montiel No, quién es Alex Montiel Entonces para el escorpión por favor Ah, el escorpión ¿Quién es el escorpión? Sí, porque el otro güey No tiene ninguna gracia Monty, happy birthday Pasa la bomba Te queremos Mala hierba nunca muere Hasta los 150 Sí, sí te queremos Sí te queremos Pero poco Más al escorpión De ese sí soy fan ¿Qué onda mi Alex? Muchas gracias por invitarnos Tenemos poco tiempo de conocernos Pero sé que nos vamos a llevar muy, muy bien Esta pasión por el fútbol que compartimos Nos va a hacer que nuestra amistad se afiance Y bueno, pues muchas gracias por invitarnos Y muchas felicidades Alex, ¿cómo estás hermoso? Pues nada, te agradezco por invitarme Tú sabes que te aprecio bastante Y pues ya estoy listo para ponernos hasta el... Ah, estoy torno de grosero Hasta el culo Mi querido Alex Te mando un besote Lo mejor, más éxito para ti Hoy y siempre, te adoro Mi querido Alex Es el mejor de los éxitos siempre Eres un gran ser humano Sigue brillando Sigue dándole luz a este pedo Eres la verga, hermano Pues la verdad es que me da mucho gusto Poder felicitar a Alex Montiel Al desgraciado del escorpión dorado No tanto O sea, ese güey Pero bueno, cumplen años el mismo día Ni modo Pero Alex Montiel Muchas felicidades Y ojalá vengan muchísimos cumpleaños Y que el éxito siga siendo Esa escalera ascendente hacia el cielo Vamos con el siguiente A ver Este Shushu y Yoshi Veamos Qué padre Shushu que sí sobrevivió Que sí fue a mi cumpleaños ¿No? Cómo lo molestamos Pero qué chingón Que eso pueda ser un chiste El chiste de su accidente Pues está bueno Porque Porque pues obviamente Si podemos bromear acerca de ello Es porque ya está toda madre Y si bromeamos acerca de ello Pues es para que no se vuelva a repetir Güey De preferencia güey Porque si nos tenías con el alma en un hilo Mira Uy Calvin Klein Uy Güey Ah es una pijama güey Es una pijama Pero por qué dice Hospital Ángeles Yo soy de pocas pijamas O sea Está chingón Está bueno el regalo Que yo soy de pocas pijamas Y sobre todo en estas épocas de calor Que ya viene Bueno ya empezó a llover Entonces ya viene el frito también Y entonces pues está bueno Mira muchas gracias Yoshi Gracias Shushito Arik El maestro de la tinta No sé de dónde sacó Arik Según él me gustan los funkos Boba Fett Y Deadpool Uff Es Boba Fett de la serie De The Book of Boba Fett Entonces está bueno Y Este sí nunca lo había visto güey De los 30 años Festejando los 30 años De nerd De el buen Deadpool Ahí está el nerd y 30 Este Pues sacó Deadpool Varias Varias figuras Y esta está muy buena Orale cabrón Ahora me vas a tener que regalar todos Pues ni modo que me quede Con la colección así Incomplete Este se llama LARP Deadpool Ah es que en Estados Unidos Bueno es que en todas partes Pero Como que en Estados Unidos son más Yo sé que Debe de haber esfuerzos en todo el mundo Que hacen este juego de rol Pues güey Básicamente Han profesionalizado Lo que nosotros Hicíamos de chavitos Que nos disfrazábamos Con lo que sea Y nos convertíamos En espías O en ninjas O demás Pero ya de grande Pues bueno Cada quien Este con mucho o poco presupuesto Se va disfrazando Eso lo vimos ahora en Hawkeye En la serie ¿Te acuerdas? Haz de cuenta LARP Quiere decir eso Juego de rol Y aquí está como vestido Así como improvisado Su traje Como si fuera un estilo espartano Pues está bien padre Muchas gracias Arica Siguiente Armandito Hernández Armandito me preguntó Rápido Así me habló en la mañana Rápido Venom o Carnage Venom Tenga para que se entretenga Literalmente Me voy a estar bien entretenido Mi querido Armando Hernández Y este Está bueno Le he agarrado un gusto A los Legos Pero si Yo no era tan bueno Para armar Pero mis hijos Empezaron a obsesionar Y entonces al yo enseñarles Aprendí Y me gustó Entonces ya Me volví también súper teto Para esto Así que ahí estará en la colección Gracias Armando Y miren esto Ahí lo vieron Quien me lo trajo Obviamente Cuando te lo trae el buen Mad Hunter No dudas Ni un solo instante Que es lo que dice que es Es un Venom original Que habla Y me dijo Guay cuídalo mucho Porque todavía habla No lo accionamos En aquel momento Vamos a ver si es cierto O me engañó Ahí está Que chingonería Otro Ni modo Ni modo Mad Hunter Ni modo Que me quede con este Nada más Guay No mira Aquí está toda la colección Dámela Si no va a estar solo Pobre Miro ¿Verdad que quieres A tus hermanos? Dice que sí Mad Hunter Te espero con toda la colección Este güey Si lo tenemos que cuidar Cabrón Nueva York 1991 En 1991 Se hizo esta pieza Y ha sobrevivido el tiempo Ha sobrevivido A las manos Deseosas de abrirlo Y ahí está A ver aquí hay una Y qué buena Tarde pero sin sueño El buen Psycho Clown Llegó Y alcanzó A echarse ahí Unos brindis Está buena ¿No? La gorrita oficial Del Psycho Clown Qué chingón Y regalada por él Ya nada más faltó Que me la firmara Va a estar bueno Esto es de Neto Y pinche Neto También Neto Me ha ayudado A hacer una colección Bien chingona Güey Por ahí no debe Andar traspapelado Porque ahí estaba grabado Que eran cuatro Ahorita no te preocupes Neto Vamos a apagar la luz Y debe de aparecer Sí Esta colección de DC Miren nada más Güey De Día de Muertos Dos muy chidos Uno es de edición especial Y otro exclusivo También edición limitada El buen Joker Y Bane Y este Venom Que también está bien perro Güey Vean nada más Venom ahí en su trono Venom sí O sea mira Y se complementa con esto Lo del buen Psycho Clown También me regaló Su camiseta Oficial Que chingón Güey Los luchadores Los atletas Están sacando Cosas bien chidas Güey Vi que también Parejita va a sacar Su marca Este obviamente Por ahí les voy a enseñar Ahorita algo de cinta De oro Psycho Clown No es la excepción Mira nada más Psycho Clown Lucha libre Después Que tenemos por aquí Hablando del parejita Ahí Este si lo abrí No Más o menos Allí en un momento Está bien chingona La camiseta Muchas gracias Pare Pero ahora quiero De tu marca Porque ya vi Que sacaste marca La remera Del parejita Qué raro Salió parejita López aquí Yo no me acuerdo Que fuera así Esto de quién es Ah sí le pusieron A diferencia del año pasado Que tuve muchos problemas En encontrar De quién era Qué cosa Para recordar Quién sabe por qué Ahora sí Me ayudaron a apuntarle Este es del buen Rolando Rolando Es un periodista Conductor de cine Y que he compartido Muchas coberturas Muchas entrevistas Y mira me regaló Un camote Qué chico Este sí no lo abrí No Este es ropa Y ya la tengo Ah no es cierto Qué chingona wey When the bus is looking For you At 5pm Mira ahí estás tú George Ahí está Mira qué padre Wey Esta no los había visto Mi hermano ya me había amenazado Con que había conseguido Unas cosas muy cabronas Pero bueno A ver Es mi hermano Le creo Cuando me dice Pero también es muy distraído El wey Entonces me dice una cosa Y de repente se le olvida Y así wey Hace cuánto regresó de Londres Y madres Hasta ahorita la estoy viendo Madres Ve wey West Ham United Wow Con Iron Maiden No mames Pinche hermano wey Muchas gracias Pero a ti también Ve wey Me dijo que me había conseguido Unas camisetas Muy cabrón Vete a la chingada Si hay un futbolista Que me encanta wey Que tengo una playera firmada Cantona Se acuerdan de ese comercio Bueno Muchos no se van a acordar Pero los que sean viejitos Como yo Si se van a acordar Que había unos de Nike Que decía Au revoir Y se levantaba el cuello Pum Le pegaba al balón Esta poca madre Esta increíble No manches Pinche hermano Esta bien chingona wey Y remata Eso es muy londinense Eso es muy fútbol Eso es muy gabo Supongo que este tiene más El toque de Fernanda Yo porque soy muy perspicaz Por eso lo sé Claro Este es más Fernanda Muy bien Está bien padre Mi queridísimo Alex Sabes que te amo Que eres una de las personas Más importantes en mi vida Gracias por nuevamente Invitarme a tu cumpleaños Estamos muy contentos De estar aquí Sabemos que la vamos a pasar Increíble Porque tú haces unos Unos kelengues muy buenos Te deseamos lo mejor Te quiero mucho Y de corazón Sabes que Cuentes conmigo Para lo que quieras Muchas felicidades Alex De verdad que agradecemos Que cada cumpleaños Nos hagas partícipes Que nos hagas siempre Sentir como de tu familia Porque estamos muy muy agradecidos Mi Chucho Te quiero muchísimo Yo también Eres su jefazo Que de verdad Tengas muchas bendiciones Para ti Para tu familia Y que muchísimos años Más cumplas Hermano Muchas felicidades Me acabo de enterar Que son 41 Pensé que eran 42 Pero felicidades hermanito Te amo Te amo mucho Alex te deseo lo mejor Espero que la paz Es increíble Sabes que Te queremos Y te amamos mucho Y que tengas muchos éxitos más Y que te siga yendo Increíble como siempre Pues señor Montiel Gustosos de estar Celebrando un año más Aquí con usted Dentro de toda su variedad De contenidos Vamos a celebrar Con el escorpión Con el señor Montiel Con toda la banda Con la lata Con todo lo que tú Sabes hacer Perfectamente bien hermano Nos encanta Que hayas llegado Al quinto piso Y que te veas Así de espectacular De hecho Me corté el piso No, no, perdón Me dicen que el cuarto Es lo que te iba a decir Se ve a toda madre Para tener sin cuenta Y lo han circulado De hecho Me corté el pelo No, no, lo rodaron En empedrado Exacto Me corté el pelo por ti hermano No es que la alopecia Me haya abrazado Me corté el pelo por ti maldito Te quiero Te queremos mucho Y te deseamos siempre lo mejor Bueno Alex Espero que la pases Muy bien el día de hoy Ya sé que Eres un personaje Del personaje Así que Te deseo todo lo mejor Y felicidades de nuevo Mi Alex ¿Cómo estás? Otro añito más Con más éxitos Mucha salud Y como sabes Juguetitos antiguos Ahí te traje tu regalo Carnal Ah mi creo Alex Eres un chingón Te felicito Es una persona excelente Todo el mundo habla De tu talento Pero también como persona Hay algo todavía Mucho más allá Que tu talento Y es tu forma de ser Tu forma de compartir De ser una gran persona La verdad te felicito Por todo lo profesional Pero especialmente Por todo lo personal Felices 41 Que te vaya increíble A ver Vamos por acá Este que está por aquí Este dice que César Montesioca Y Pati Muchas gracias César es uno de mis amigos Del fútbol De esos con los que Ah mira aquí está El otro de Neto Se había Se había rolado El buen Batman Ya lo encontramos Viste apagamos la luz Y se salió Le estaba platicando De César César es un amigo Del fútbol De esos que Tienes así De años No manches Con el equipo Con el que juego Los martes El de Fútbol 7 Tenemos Desde el 2003 2004 Por muy temprano Jugando con ellos Y César y yo Somos de los miembros Fundadores Y a César Y a Pati Como les gusta La copita Y saben que a mi también Pues saludos Tenemos que estrenar Esta set Ya dijeron Bueno no dijeron Pero ya los comprometí Pati y César Y hablando de Güeyes del fútbol Tengo otro amigo Que con él Juego todavía antes A él lo conocí En el cum En la prepa Es el buen Jerry Nos volvimos mejores compas Y después Terminamos estudiando Los dos periodismo En la misma escuela Y bueno Él se convirtió En periodista deportivo Muy seriecito Él Se fue como A la parte más tradicional De hacer Crónicas Y reportajes Y demás Somos amigos Desde hace un chingo De tiempo Me encanta el fútbol Y que hizo todo lo posible Para que llegara A tiempo No le quise preguntar No le quise preguntar Que era Para sorprenderme Y luego veo que ya llegó Y tampoco lo quise abrir Por las mismas circunstancias Para sorprenderme ¿Qué crees que sea? Una playera Aquí A ver Espérame Este Vamos Y adivinen quién es Jerry tiene una colección Tiene un canal Que se llama Fans de Hueso Colorado Y tiene una colección De estos bien perra ¿Quién es? Alex del Piero Que ustedes saben Los que me conocen Que es uno de mis futbolistas Favoritos De toda la vida Eso ya me dio una pista Y no manches Pinche Jerry Y perro maldito Muy bien Alexander del Piero Jugaba en la Juve Y este es De los modelitos Más raros De conseguir Más raros De que hayan usado Y más raros De conseguir No manches Trae O sea Trae el número Original Y todo Pero si O sea La camiseta Tradicional De la Juve Es blanquinegra Y esta fue De las pocas veces Que usaron Digamos que este Como sería Como su tercer uniforme Y ahí está El parche De la serie A Que es Digamos que Lo equivalente A la primera división Pero allá en Italia Y foliada También Auténtica Auténtica perro Muchas gracias Compadre Gracias Jerry Vamos a ver que Hacer más retas Para poderlas Estrenar Esto me lo regaló Luis Este también es de Chuck Ah este se lo regaló A Dana También es otro Muy buen amigo Que no faltan En mis fiestas Como debe de ser Y mira nada más Lo que me regaló Es un mezcal Pero decorado Con arte huichol Y este es para mi esposa Pues es que Es muy buen amigo Ya hasta Dana Sale regalada Fíjate Esta está buenísima Ya las abrimos ahí Pero wey Me la quiero poner A huevo Y ahí me la firmaron En el momento Porque cuando me la dieron No estaba firmada Ahí está el buen Aluche A huevo ¿Quién tiene una máscara De Aluche? Nadie wey Original Yo no sabía que las vendían Porque si es Súper pro wey O sea si es de luchador O sea wey Son como las mías Las que no tienen Las que son de cierre Las que no tienen cinta Que chingonería Y ya me había regalado una Pero este es otro modelo Y también firmada Por el buen Tinieblas Y ole Y para rematar Vérame 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 También me la firmó Que chingonería Tender cosas firmadas Pero ya cuando te las firman Pues ya valió madre ¿No? Alguna vez cuando tengo blanco Me firmó una camiseta Y pues yo me la ponía wey Pues porque era la única que tenía Y pues obviamente Con las lavadas Pues valió madre la firma ¿No? Rafa Márquez Me firmó Que a mi compadre George No se le prendió el foco Para grabar Pero me firmó Las dos que traía Las dos que tengo Y pues ya no los voy a poder usar Mi George Mi querido Alex ¿Qué te puedo decir? Te mando un fuerte abrazo Te deseo lo mejor de lo mejor Gracias por ser quien eres Te admiro Te quiero Y de verdad Muchas felicidades carnal Pásala increíble Te quiero Estamos aquí para celebrar A un gran personaje Que en realidad Es varios personajes en uno Pero sobre todo Es un muy querido amigo De muchos años Ahora sí que A mi me tocó Verlo crecer Y verlo convertirse Y desarrollarse En esto que ha logrado Que es fruto de mucho trabajo De mucho esfuerzo Y que todo este cariño Que está alrededor de él Pues no es gratuito Se lo ha ganado Con ese enorme corazón Que tiene Así que yo aprovecho Para mandarle Un abrazo muy fuerte A mi querido Alex Y felicidades Por todo lo que has logrado Y por lo que venga Alex, Alex ¿Qué le puedo decir a Alex? Alex es una eminencia ¿Por qué no fuiste a la boda? Espérate Ah, perdón Ya estamos bien Feliz cumpleaños amigo Te queremos mucho Alex Nosotros sí vinimos Oh pues Estamos muy felices de estar acá Gracias por la invitación Y güey Tú lo sabes Somos tus fans Te admiramos mucho Gracias por todo lo que has hecho Por esta comunidad Tan chingona de internet Y pues nada Felicidades Y que sean muchos más años ¿No? Sí, vamos a disfrutar Esta noche contigo Esperamos que la pases súper bien Te queremos mucho Bueno pues quiero felicitar A mi gran amigo Alex Montiel Y gracias por la invitación De verdad me siento honrado De estar aquí Disfrutando con él Con todos sus amigos Y feliz de la vida Le deseo lo mejor Sé que sus proyectos Que vienen Van a estar cada día mejor Así es que de verdad Te felicito amigo Por siempre estar Al pendiente de todos nosotros Y dándonos ese contenido Que a todo el mundo nos encanta Muchísimas gracias Te deseo lo mejor Y feliz cumpleaños Pues Alex ¿Qué te puedo decir? Más de 24 años de amistad Mejor amigo de la prepa Tú lo has dicho Por supuesto Yo también lo digo siempre Por tanto Los momentos que hemos coleccionado Porque los hemos coleccionado Más los que vienen Venimos aquí a festejarte Espero que la pases muy bien Con todo lo chingón Que está haciendo Ya sabes que te queremos Amigo Ángel Reina Mi querido Alex Te adoro wey Tú lo sabes Te quiero muchísimo Gracias por todos estos años De amistad Eres una persona espectacular Es un gran ser humano Y un gran amigo Te quiero mucho Y espero que estemos juntos Muchos muchos años Y tengamos muchas muchas vivencias más Como las que hemos tenido increíbles Este es de los bichos Y me dijeron que no lo abrieran Cámara En ese momento Porque es algo así como Prohibido Ah no está tan prohibido Yo me imagino una cosa Como más prohibida Pero no Hace que No Y aparte dedicada Y Es que A ver Ya me dio miedo Y entonces me dijeron Que me habían regalado Algo muy cañón A mejor es parte De los planes De mi cuñado Y mi concuño Porque El otro día Le caché a Dana Que me estaba dando Otro lo hache Y entonces Ahora me van a dar Me lo regalo Por Ignacio Ya veremos Ya me platicaron Bichos Que es esto Plátano Y Betty Platanito Su esposa También otros Hermosos Que llegaron Después de trabajar Llegaron tarde No por Este Impuntuales Tenía Un par de shows Este Plátano Pero tenía que llegar Mira nada más Que bonita wey Muchas gracias Betty Gracias Platanito Independientemente De estos regalos Lo que más me gustó Es ver tanta gente Wey Tanta gente Que pues me dio su tiempo O sea Va y Digo Obviamente Pues van a divertirse No es como que vayan A un compromiso A trabajar Pero van Y se divierten Y se lo pasan bien Pero Pasa Muchas veces pasa Que te da hueva Ir a los lugares Seguramente a varios Les dio hueva Y no fueron Pero estas personas Que fueron Las que han estado Viendo en los videos Pues que chingonería Que se lanzaron Por ejemplo El querido Mario Arbizu Mario Arbizu Su esposa Pilar También ahí estaban También Mario Lo quiero mucho Mira nada más Si que bonita wey Esta chula Chula de bonita Me gustan mucho Las mascadas Las Como le llaman Burcas Las No se Como que le dicen De diferentes nombres Muchas gracias Mario Gracias Pilar Esta muy linda Morris Morrito Uno de mis amigos Más antiguos Ahí este De los medios de comunicación También este wey Nunca falla Morrito Nunca me fallas wey Gracias Te amo Manu Que seas muy feliz Muchas gracias Mi querido Morrito Y me regalo Una camiseta Y estoy Re happy Este creo que es De su marca eh No estoy seguro Pero bueno Siempre tiene Estos mensajes Ha combinado Morris O sea como que Ha desarrollado su carrera Ha evolucionado a No solamente ser Un conductor Un reportero Un comediante Sino También combinarlo Con el bienestar Con el rollo Como este Integral Psicológico Todo este rollo Wey Tiene un mensaje Bien chido Si pueden Síganlo Y van a ver Todas las cosas padres Que hace el buen Morris Me preguntan ¿Por qué no fue Franco? Se sabe Se sabe que está prohibida La fiesta de Alex Montiel Para Franco Escamilla Por circunstancias ajenas a mí Ni modo Franquito Luego Ya le dije Tráete a Gaby Para que La convenzamos Que está chida Este evento Otra vez César Muy bien Wey Mira Te digo que Ah es que viene Complementado No nada más me regaló Las copas Wey No pues si no César tú siempre Piensas en todo Muy bien Wey O en realidad Yo creo que Patty fue la que dijo Como que César dijo Nada más las copas No wey Si no con que va a brindar Este muchas gracias a los dos Ya tenemos con que brindar al rato Si pues Alex Primero que nada Muchas felicidades Muchas gracias por la invitación Aquí estamos Para echarnos unos tragos Y festejar contigo Y a toda madre Estamos muy contentos De estar aquí Claro que si Mi querido Alex Mi hermano Marista Te deseo lo mejor Este igual a tu Alter ego El escorpión dorado Un fuerte abrazo Y gracias por invitarme Muchas felicidades Ojalá sigan los éxitos Querido Alex Como cada año Aquí estamos Celebrandote Estoy seguro que Como siempre lo dices Esta es una fiesta Para nosotros Entonces estoy Más que entusiasmado Y muy emocionado Por ya entrar Y pues estar contigo Abrazarte Desearte un feliz cumpleaños Y que sigan los éxitos Creciendo día con día Alex Tú sabes que Te quiero mucho Que ya tenemos Una amistad de años Y que te deseo Lo mejor del mundo Eres una persona Muy exitosa Una persona que Se deja querer Que sabe Conservar las amistades Y de verdad De corazón Te deseo lo mejor Que tengas mucha salud Sobre todo Pues que sabe Que se le quiere mucho Que es un gran amigo Y que se le estima bastante Y que es bueno Para la fiesta Mi querido Alex Montiel Que Dios te bendiga Que cumplas Muchos 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 años Y te quiero mucho Aluche De peluche Querido Alejandro Montiel From Mexico City Felicidades amigo Ya 41 Ya empieza a sonar Ya muy grande Porque te conocí Treintón Estabas chavo Pero ahorita ya estás Ya estás pasando Ese cuarto piso Cuidado amigo Pero te quiero mucho amigo Felicidades güey Este güey si se mamó Este güey si se mamó Este güey si se mamó Este es de estos chavos Que está saliendo Que estaba empezando A armar sus propios contenidos Pero era este Como muy seguidor De lo que hago güey Yo no tenía el gusto De conocerlo Y mira nada más Lo que me regaló güey Es este Una estatua Del caballero de la noche Como un poco En esta versión De Christian Bale Del Dark Knight Trilogy No manches Este está muy cañón A ver vamos a hacer La apertura express Porque si vale la pena Muy cabrón Y certificado de autenticidad No se pierdan El unboxing completo Porque si Certificado de autenticidad 438 de 900 Que hay en el mundo Próximamente Se enterarán aquí mismo En este canal En el unboxing Claro que si Gracias hermano Está bien chingona El buen Chuby Otro amigo de la universidad Ah con sus Momasos de oro Meme Awards Hall of Fame Hizo unos premios Y este Me trajo El premio De los memes de oro Que chingón Que padre güey Cada vez hay más premios Como los que se dieron En mi fiesta No se pierdan El video de premiación Porque está bien padre Donde sacamos las categorías De básicamente El más ruco El más pelón El más desmadroso El más copita El chapulineo Que se cambia De televisora De empresa De equipo De fútbol Está muy cagado Y bueno Estos si los vieron Ahí me tomé foto Con el buen Cinta de oro Me regaló esto Sacó Ha estado como muy activo Cinta de oro Fue el primer místico Fue también sin cara Por eso lo ven Así como esta combinación Y ha estado muy activo Sacando cosas bien chingonas Sacó sus figuras de acción Ídolos del ring Sus camisetas Y también un libro Que presentó hace poquito Tengo entendido Y por lo menos Eso quiero creer Y así lo voy a creer Hasta el resto de mi vida Para que tenga más valor Esta es la primera Copia que salió La primera edición Así La primera que imprimieron Antes de que ya saliera Al mercado Este pues ahí está Nada más faltó la firma Pero como soy tan malagradecido Adivina qué No dejé de reclamarle Que todavía no tengo Ni la Ni la máscara de cinta de oro Ni la de sin cara Güey ya cabrón No seas así Deja Ya levántame el castigo Güey Y esto está muy cagado Pinche Pérez Güey El buen Pérez No perdió la oportunidad Yo dije No manches este güey Vino a vender huevo Pero nada más Vea nada más güey Un busto De Batman Muy bien envueltito Eso sí También quién sabe A Pérez Quién le dijo Quién lo mal informó Que a mí me gustan Los superhéroes Que a mí me gusta Batman Y coleccionar Este tipo de piezas Ya es parte de la familia De este museo Particular Y de nada Uy ya está guapo Está cabrón Güey está bien padre De la armadura Güey Qué chingonería ¿No güey? Está bien padre Sí está súper teto güey Pero me vale madres Qué chingón güey Este Ahí vamos a ver Ya Dana me regaña ¿Dónde vas a poner tanta cosa? Gracias Pérez Qué chingón güey Qué padre Pérez me lo estaba aplicando Así de Ay es que Ya no sabe Qué regalarte Pérez De los últimos Que ha llegado a mi vida Eso está bien padre güey O sea Había gente Que conozco Desde los 10 años Obviamente mi hermano Desde los 0 años Ah no Desde los 8 años Y después Y después hay un par de amigos Que también estuvieron ahí presentes Desde hace años Gente de la escuela De periodismo Gente de la prepa Gente de Televisa Cuando empecé mi carrera profesional Gente de Azteca Cuando pasé por ahí Gente de YouTube Que ahora se ha unido A través de las colaboraciones O de las fiestas De las reuniones Y pues se va dando güey Y está bien chido Este también me lo regaló El buen Pae Paella Que también es igual de teto Que nosotros Este está bien chingón güey Bueno espero que no me haya faltado ninguno Muchas gracias a todos Gracias pero bueno Principalmente Gracias por ir Y compartir Ese día conmigo Que podemos decir Alex Que lo queremos mucho Que es muy banda Que es raza Y que nos ha apoyado un chorro Lo queremos mucho Alex Te portas siempre bien chidote Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Acuérdate El chiste de esta vida Es morir joven Lo más tarde posible Piché Rucaldo Aquí seguimos Después de los años Queriéndote Amándote Aguantándote Admirándote Te amo estúpido De bote pronto Te quiero pinche Alex Te admiro Lo mejor siempre Mi querido Alex Mi querido Scorpión Muchas gracias por Tener la diferencia Invitarnos Este Sabes que te quiero Que te admiro Que te respeto Tanto como el Scorpión Como Alex De verdad deseo Que tengas muchos años más No solamente En esta carrera Sino de vida Mucha salud Mi admiración Repito mi respeto Y espero que ya Pronto volvamos a trabajar juntos Te abrazo con todo mi cariño Buenas noches Alex Si estás viendo esto Muchas gracias por abrirme Mil puertas Aunque me haya cerrado Ahorita la de la entrada De la fiesta Cuídate mucho carnal Llevo poquito de conocerte Pero neta te has convertido En mi novio Ya si ya sabe Dana Pues ya dile O si no Que hacemos Cuídate mucho carnal Gracias por todo tu apoyo Y que cumplas muchos años más De vida Y que este año que cumples Te sorprende Y te deje muchos éxitos Como ha venido siendo ¿No? Ánimo No ¿Bati papá ya está grabando? Hola Faber Te quiero pasar a desear Un muy feliz cumpleaños Querido Alex Feliz cumpleaños Que honor Que gusto conocerte Poder decirme tu amigo Y ver tu calidad humana Atrás de la pantalla Sabes que te admiro mucho Y te deseo muchos años más De éxito De vida De mucha salud Que tu familia siga creciendo Y que sigas inspirando A más gente como a mí Cuando era pequeño Kowalski Rico Cabo Comienza la operación Saludo especialísimo Para el buen Alex Montiel Querido Alex Te mando el abrazo más grande Deseándote Que Dios te siga bendiciendo Aún más En abundancia A ti y a tu hermosa familia Mi querido Alex Mi hermano Ya son 20 años de amistad Este año Hacía Llevaba las cuentas Y creo que no me conviene Te felicito Este Eres un grande Síguenos mostrando el camino Y sabes que te quiero un chingo Felicidades hermano Mi muy querido Alex Un año más De celebrarte De conocerte Ya muchos años Atrás que nos conocimos Pero sin duda Cada año te superas Con nuevos proyectos Con mucho más éxito Y bueno pues aquí estamos Para celebrar tu vida Tu familia maravillosa Todo tu éxito Y que venga Que venga lo mejor Para ti siempre Gracias por celebrar Brindar Bailar Cantar Y amanecernos Muchos de ellos En esta fiesta Nos seguimos viendo Todo el año A muchos de ellos Tengo la oportunidad De verlos esporádicamente Durante el año A otros Pasan 12 meses completos Para que vuelva A encontrar el pretexto De armar una fiesta así Para que pueda compartir Con ellos Pero bueno Lo que es una constante Y lo que es una realidad Es que los quiero a todos A todas esas personas Que fueron a mi cumpleaños Todas esas personas Que no pudieron Y todas esas personas Que también se me olvidan O se me pasó Por alguna circunstancia Les mando un abrazo Y sobre todo También a ustedes Que le dan play A este video Que no nada más Yo sé que a veces Es por curiosidad Y a veces Es porque también Pues o sea Las circunstancias Pues obviamente No me dan Para poder conocer Absolutamente A cada una de las personas Que me han visto En los videos Pero se dará Se dará ¿Y por qué? Porque cada año Conozco gente A través de los eventos O a través de que el destino Nos pone frente a frente Como siempre se los digo Es bien padre Que saludarlos En persona Es bien padre Que me pidan Alguna fotito O este Lo que sea Bien chido Poder compartir Con todos ustedes Gracias Gracias por todo el cariño En verdad Espero que les haya gustado Este unboxing Multitudinario De mis regalos De este 2022 En mi cumpleaños Yo soy Alex Montiel Por favor síganme En las redes sociales Y no te pierdas Si te lo perdiste Te aviso Hay un anecdotario completo Está la premiación Completa Y un como detrás de cámaras De cómo se llevó a cabo Esta fiesta Cumpleaños Premiación Para todos ustedes Se los compartimos Justamente aquí mismo Mientras tanto Vámonos que aquí espanta Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Chau Chau